Si al igual que las mujeres los hombres tienen piso pélvico también se ubica cubriendo la parte inferior abdominal pélvica es la parte donde se apoyan cuando están sentados y que va desde el pubis hasta el coxis. En los hombres también pueden haber alteraciones del piso pélvico y la más común es después de la prostatectomía, incontinencia urinaria, pero también pueden presentarse incontinencia fecal, vejiga hiperactiva, disfunción eréctil, dolor pélvico y además estreñimiento crónico, fisuras anales o hemorroides. Gracias por ver el video.